Este es el edificio de la Casa Central de la Universidad Católica de Chile. En sus murallas se pueden apreciar diferentes consignas en torno a los últimos incensos que ocurren acá en la capital. Las calles de Santiago, se podría decir, de alguna forma vuelven a una extraña normalidad. Que por cierto, no es tal. Podríamos decir que se ha apaciguado a esta hora la ciudad. Todavía vemos personas avanzando a la mega a esta hora de la noche. En una nueva jornada de manifestaciones acá en el centro de Santiago. Y replicada además a lo largo de nuestro país. ¡Gracias! ¡Gracias!